Amigos, buenos días o buenas tardes o buenas noches Un día más en la casa del terror Estos chicos... Estos chicos no pueden hablar porque están haciendo un reto El que habla pierde 50 pesos Entonces puedo molestarlos, por ejemplo Chanky, a ver Cerramos en 3, 2, 1 A ver, esta seguramente funciona Hola bebé Piculín Dije, hola bebé ¿Te estás aguantando a decirme hola bebé? Digan insultos pero solamente con la boca, a ver Comenten los que llegaron a entender ¿Cómo está mi niño rata mayor? Cuidado Le partieron la cabeza Es el día del ritual Como vieron el día de ayer, les dije que hoy íbamos a hacer ritual Nos fuimos de compras especialmente para esto Miren, miren Si, decí guau ahora porque lo único no vas a decir guau me parece Tenemos muchas velas O sea, lo compramos en una tienda de cosas espirituales y cosas... ¿Hablaste? Habló Habló Luigi Y tenemos más cosas como flores y más cosas turbias Entonces hoy a la noche como las 12 aproximadamente Vamos a empezar este ritual Pero de mientras vamos a intentar divertirnos, ¿no? ¿Qué onda con este cuarto? ¿No estaba así? Hable, nale, no importa, nale Hable, nale, no importa, nale Te amo, papá ¿Pueden hablar, por favor? Niños, hablen, por favor Hola, ¿cómo están? Hola, novia ¿Novia? Vi sus comentarios del video de ayer y muchos de ustedes dijeron que sí le gustaba la idea de que contactemos a la niña Que la niña es de México, de Veracruz, cerca de Ciudad de México Hola, piculisito Me mando muchas besas El hombre se va a llamar Fedeculín Y la mujer se puede llamar Fedeculina ¿Qué te parece, bebé? Bien, bebé, yo estoy Esto se ha convertido muy bizarro Vení, entra, piculisito, entra, entra Piculisito, una pregunta ¿Cómo te has sentido estos últimos días? Más o menos ¿Por qué, piculisito? ¿Tenés alguna noticia de Kiko? Ajá ¿Te sigue viniendo a visitar? Ajá ¿Sí? ¿Tú sabías que va a venir la próxima semana el brujo? Yo quiero que me venga el brujo ¿Tú te seguís llevando bien con Kiko o más o menos? No mucho ¿No? No O sea, lo que quiero que sepas es que puedes confiar en mí Si te pasa algo con él o lo que sea, me contás, ¿sí? Kiko se bajó otra vez a su cancha y se le lastimó su pie y su mano Y este pie y su mano, entonces ya no puede caminar Kiko era bueno, pero ya es malo Lo que jugamos un juego retiro, se puso malo ¿Sí? ¿Entonces querés que se vaya Kiko? ¿No te cae más bien? No, yo no me cae bien ¿Se cayó? ¿Piculincito? ¿Por qué se cayó eso? Porque yo creo que se enojó ¿Se enojó? Sí Amigo, se acaba de caer ese shampoo de ahí arriba Como la otra vez Sí, como el video Bobby mueve y se cayó el shampoo ¿Y Kikoincito, tú ves a alguien adentro de este baño? Sí ¿Sí ves a alguien más? Sí, pero ahorita vi el video que este se hizo Estaba lento en la ucha pero ya se fue Se acaba de caer un shampoo ¿Se cayó el shampoo? Se acaba de caer ese shampoo Se acaba de caer un shampoo ¿Por qué? Te lo juro Le estaba haciendo preguntas sobre su amiguito Y me empezó a decir que ya no le cae más Él lo odia No sé qué Que no quiero jugar más con él Y de nada Se cae esa mierda O sea No, y le pregunto ¿Qué tú ves a alguien acá? Sí En la ducha Sí, en la ducha Pero ya se fue Ese shampoo no se baña En ese shampoo está endemoniado ¿Qué dijiste, Kikoincito? Que no se fue un juego lejero Qué verga ¿Qué? La paraste tú con la espalda, tonto ¿Querés jugar un juego a terror, Kikoincito? Son los más padres ¿La Ouija? Sí podemos saber con Kiko ¿Qué? Vamos a ver acá Oye, Kikulincito De grande ya no vas a tener ojos Por tanto ver la tablet ¡Claro que sí! No, no, no ¡Que sí! No Le van a poner camisetas ¡Pikulincito! Espera, ¿qué le pasa? Kikulincito ¿Estás bien? No me llaves Sí, Kikulincito Por favor, dejala Te va a hacer mal Tanta tablet Ya no puede caminar, Kiko Ya no puede caminar, Kiko ¡Ya váyanse! ¡No! Ya voy Huevos Chavales Nos vamos Y como somos hermanos Nos vemos abrazaditos Amigos Se fueron Chanky Se fue Carlitos Se fue Guarura ¿Quedamos ustedes? Sí Los tres vecinos Chicos, ahora sí El momento que todos esperaban La razón por la cual muchos de ustedes entraron a este video Chicos, ¿listos? Sí, estamos listos Estamos listos con un poquito de miedo Pero estamos listos Nunca mi vida hice un ritual a este nivel Ha llegado el momento que todos esperaban O sea, corrimos todo para aquel lado Y tenemos todo este espacio para hacer el ritual Y tenemos a la tía de los niños Que va a hacernos la introducción a todo esto Que ella sabe un poco No se dedica a esto Obviamente no se dedica, lo digo Pero sí sabe por qué a ella le pasó Explica todo lo que sepas Hola, ¿qué tal? En primer lugar, aparte de ser la tía de los niños Soy madrina de Niculincito Chiquita Sí Yo lo bauticé Mi hija pasó en algún momento a la edad de Dominic Por algo parecido Entonces, pues vamos a intentar hacer más o menos ese tipo de ritual Esperando que en la casa ya se sientan menos las vibras Que Dominic pueda dormir tranquilo en su cama Ah, sí, porque ahí está con la Fatih Que ya no haya esas presencias que se han notado Ajá, ajá Ella es mi hija, es Fatima Y ella es la que ha tenido que padecer desde chica este tipo de situaciones igual Vamos a utilizar el copal Que es un incienso Me imagino que todos lo deben de conocer Y este, pues, es como el que ponen en las iglesias Y es para energetizar y para sacar todo lo malo Es específicamente copal Obviamente vamos a utilizar las velas A manera de darle luz a todo lo que esté aquí Tanto luz a los niños, a la familia Como luz en caso de que llegue a ver o haya un espíritu, una persona, de un niño o alguien grande o quien esté Obviamente también vamos a utilizar el famoso ramo Que trae ramitas que sirven específicamente para hacer limpias Ok Por último, pues también vamos a tener que hacer una cruz con alcohol Para que se corte esa energía O sea, con fuego Con fuego, tiene que ser con fuego Vamos a hacerlo con fuego, pero cuidadosamente, obviamente Así que tranquilos, no está todo bien Parece como que se quema el suelo Y se queman Y por último, bueno, al niño le vamos a poner esta cruz de ocote Para que, pues, lo proteja Yo no me dedico a esto Pero sí, en algún momento lo pasé Porque ella también lo pasó ¿Puede ser que no funcione? ¿O puede ser que sí funcione? ¿Qué? Porque que ni que más que ni que que esta cosa Ok, empezamos con las velas Para iluminar, como dijiste tú Con el incienso Eso huele bien rico A ver, picolincito, acercate, por favor Ok, empezamos a prender las velas ¿Y hay que decirme un tipo de oración o nada? Sí, de hecho, las velas, pues, tenemos que persinarlas Cosas de familia Es que no son los pais ¿Te coincidiste venir? ¿Va a estar todo bien, sí? ¿Sí? Sí Pon el dedito ¿Alguien de ustedes ha vivido algo como esto? No, vamos Nos hicieron como un círculo de fuego Tienes que ponerte aquí en medio, mi vida Con cuidado Bueno, entonces, vas a colocar tus manitas Y a cerrar tus ojitos, ¿ok? Esperando que si hay algún ser aquí Pueda retirarse Encontrar su camino Para que ya descanse Y los deje también descansar a ustedes Que así sea Padre nuestro que estás en el cielo Santificado, si es tu nombre Venga a nosotros, tú, ven Hágase una voluntad De la vida de nuestro cielo De los sueños, nuestro pan de cada día Perdón a nuestras ofensas Como también los otros planos A los que nos ofendan No nos dejes caer en tentación Líganos y guardaros de todo mal Amén, Jesús Uy,涼, uy, 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 uy No se movió ¡Ah, uy, 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 uy! Yo heance Se movió algo No, no, no Qué locura Qué locura Se está haciendo el más fuerte Si un cuadro se cae, cae hacia abajo No aventado como O sea, se cayó hasta acá el cuadro Eso no es normal ¿A ti te ha pasado algo como esto una vez? Sí, a nosotros nos ha pasado muchas veces En otra casa sí nos aventaban los cuadros Un cuadro cuando se cae un clavo Cae hacia abajo, pero a nosotros así no los aventaban Y fue justamente como cayó este Lo que pasa es que como ahorita ya se puso el incienso Las luces y se empezó a hacer el ritual Me imagino que el alma de la persona o del ser que está aquí Pues se hace presente De alguna o de otra forma Ahora, ¿qué procedemos? Pues vamos a seguir, habrá, limpiando con un poquito de agua bendita Y después vamos a hacer la cruz con lumbre Para que podamos ya cortar Si es que está esa energía Darle la luz para que ese espíritu o esa persona O lo que está aquí Pues ya descienda ¡Pues ya descienda